Estamos con la pretemporada y estamos buscando la mejor forma para las chicas para arrancar el torneo. Lo bueno fue que mantenemos el plantel del año pasado y eso hace que a las chicas al conocerse no se note tanto el parate de la temporada. El entrenamiento consta en llevar la puesta a punto, encontrar el mejor rendimiento de ella y exigirla al máximo para que no se sienta el cansancio ni nada el fin de semana durante el partido. Mantenemos, como dice Ulisse, mantenemos la base del año pasado con las chicas, se sumaron chicas nuevas, dos o tres, y eso complementa a todo lo que venimos haciendo durante este tiempo. Las aspiraciones son llegar a conseguir el torneo de apertura, que es el que te da la clasificación para participar de la liguilla del torneo nacional. Esa es a lo que apuntamos. El plantel ya viene conformado, pero se pueden sumar chicas, eso no hay problema. Estamos también apuntando al fútbol infantil, a ver si podemos sumar una división menor de chicas de 12 a 14, que si quieran sumarse pueden estar haciéndolo. Nosotros vamos a subir información, de todas maneras, tenemos una página de Facebook donde nos manejamos, es MardiajoFFMDA, esa es la página de Facebook, y ahí mantenemos la información si vamos a sumar chicas o no.